No sé por qué siempre peleamos Si tú y yo tanto nos amamos Mami, ya nos olvidamos De todo lo que nos unió Porque siempre yo te culpo De todo lo que nos hicimos Si los años que vivimos Fueron más que paraíso, paraíso Dime lo que quieres Pero dime la verdad Si tú quieres que me vayas Te daré tu libertad No es lo que yo quiero Pero baby, soy sincero Dime qué es lo que tú quieres